Hola amigos, soy Darkfly1993 Os voy a enseñar a suscribirse a un video o a un canal Ya que mucha gente me ha preguntado como suscribirse Pues bueno, primero vamos a ir a Youtube Vais a iniciar con esta cuenta, ya que si no tenéis cuenta no podéis suscribirse Vamos a elegir el video que quedáis Y justamente al lado de Del video a la derecha pone en amarillito Suscribirse, le dais ahí O si no, si queréis suscribiros a un canal, le dais al nombre del autor del video Y le dais aquí a suscribirse Y ya automáticamente os suscribiréis al canal Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y Saludos y suscríbanse